Yo ya le he dicho al señor del Arte que es su problema y vuelvo a reiterarlo, vuelvo a reiterarlo porque es bueno al inicio de esta legislatura que sepa el señor del Arte que el problema es, para el PSOE, compromiso, para nosotros no es ningún problema. De hecho, estamos encantados de la vida porque esto va dividiendo la izquierda y va consiguiendo lo que, en definitiva, nos va dando, que son mayorías... Porque seguramente le aniría mejor al nuestro pueblo un gobierno dirigido y liderado por compromiso que por usted. Y por eso usted le dice al Arte que vaya en cuidado nosotros, porque usted por, usted por. ¿Ha pasado usted de decirnos que no nos vamos a entrar? Porque mira que nos lo va a decir vueltas la vez a pasar, que no íbamos a entrar, no sé qué, no sé cuándo. Advertirle al señor del Arte que vaya en cuidado nosotros. Si el que tiene que ir en cuidado es usted, porque nosotros vamos a continuar haciendo la oposición rigurosa, seria y propositiva que hemos a caracterizar.